Viene la parte linda del año, por suerte tanto en femenino como en masculino pudimos clasificar primero en la general. En femenino tenemos la semifinal el día domingo a las 12 del mediodía acá de local contra Román. Esperemos poder pasar y jugar la final a las 5 de la tarde y con varones ya estamos en la final en contra de Banco de Santa Fe a las 19 horas. El torneo es lindo, buen nivel, por ahí se hace un poco largo el año lo que es la clasificación, pero bueno, apuntamos a llegar con todo para el domingo. Para la gente que por ahí no está en el ámbito del volei, ¿en qué consiste la liga promocional? ¿Qué equipos participan? En la liga promocional por ahí son equipos bien armados que están apuntando a subir a la liga a la primera. En los equipos masculinos tenés Humboldt, Banco, otro equipo de Santa Fe, Salmarina, que se llama, que estuvieron ahí en las semifinales. Nosotros el día domingo le ganamos la semifinal a Humboldt en dos sets. Y en el femenino está Central Coronda, donde hay chicas también de acá de la localidad que pasaron por el club jugando, como Karen Instal. Vecinos Unidos de Coronda, Román, que es un club que tenemos la espina, nos ganó la final del provincial este año. Ahora nos vemos en semi de nuevo. Así que el nivel es bueno y esperemos poder entrar a la altura. Me imagino la satisfacción porque el trabajo durante todo el año ve sus frutos. No es fácil llegar a finales, a semifinales, y bueno, vos lo conseguiste con las dos categorías. Sí, sí, sí. El trabajo es muy bueno, eso de parte de los chicos y de las chicas, entrenando todo el año para este momento. Ahora, como le digo yo a ellos, puede caer de nuestro lado o del otro. Tenemos que estar satisfechos con lo que hicimos y cómo llegamos hasta acá. ¿Cómo se prepara, cómo se entrena para partidos tan importantes, teniendo en cuenta que van a hacer ahora el fin de semana? Yo creo que entrenamos, como le digo, igual que todo el año, haciendo lo mismo que tenemos que hacer. Llegamos por algo hasta acá y no tenemos que cambiar nada. Tenemos que seguir jugando y por ahí bajar un poco los decibeles, la ansiedad para jugar el partido. Tomarlo tranquilo y jugar como lo venimos haciendo todo el año. Está bueno, Maxi, recalcar entonces que el domingo van a hacer estos partidos, tanto de las chicas como de los chicos, por ahí para que la gente se acerque, que vengan a alentar y bueno, acompañe a ambos equipos. Sí, el domingo a las 12 del mediodía, semifinal mujeres, después están jugando la Copa de Plata en los otros horarios y a las 5 de la tarde es final femenina, 19 horas, final masculina, que bueno, ya estamos en la final con varones, contra banco. ¿Una vez que finalice este torneo va a haber otra competencia, algo más adelante o ya se termina el año? 24 y 25 de noviembre, el segundo torneo provincial, que estamos con las dos primeras también. Creo que se hace en la localidad acá de San Carlos, en el Club Central y Argentino, así que otra vez seremos locales. A preparar todos los cañones también para esa competencia, ahora pensar en lo que viene, pero después también a seguir preparándose para todos los torneos de finales de año. Sí, sí, viene lindo por ahí, si cae de nuestro lado el domingo, para cerrar el año y poder disfrutarlo un poquito más, sacándonos por ahí la mochila que apuntamos en el año, si se nos da el domingo, creo que lo vamos a disfrutar al provincial.